Calificar de guerra campal la etapa de hoy quizás queda hasta corto porque hemos visto innumerables ataques del líder de la carrera de un incombustible Tadej Pogacar que ha propuesto mínimo 5 o 6 ataques. Se me ha descontado finalmente pero es que no paraba de atacar cada vez que entraban en un tramo de tierra igual que un súper ofensivo hoy Remco Evenepoel quien hoy ha apechugado el rol del ciclista defensivo ha sido Winger pero se le excusa porque 1. se ha defendido súper bien y 2. ha corrido la parte final de la carrera con la bicicleta de Jan Tratnik que sufría a falta de unos 100 kilómetros un percance con su bicicleta rápidamente Tratnik le cedía la suya y ha tenido que responder a los duros ataques de Evenepoel y de la carrera. Es encima de la bicicleta de un Jan Tratnik que es más o menos de su medida pero no es su bicicleta así que chapó también para Winger en etapa caótica con fugas de las fugas con un sorprendente turgís que le arrebataba la victoria a estrellas como Pitko como como Derek G también los españoles Aramburu y Romo en las primeras posiciones mucho de lo que hablar vamos a analizarlo en el vídeo de hoy yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista Yepa chavales pues estamos de vuelta aquí al canal después de dos días sin poder colgar vídeo estuve enfermo los dos últimos días además seguía trabajando y el rato libre que tenía digo es que no me veo capaz no me veo capaz de grabar un vídeo ante todos vosotros así que si lo hacemos lo hacemos bien y ahora que ya estoy radiando un poquito ya me encuentro bien de nuevo pues volvemos a los vídeos diarios del Tour de Francia la encuentro ahora en los Pirineos porque sabéis que en unos pocos días se adentrará el pelotón del Tour en los Pirineos y estaremos aquí para cubrir las etapas pirenaicas aquí estás viendo el perfil de esta etapa 9 del Tour de Francia que deparaba 15 tramos de tierra una estrada de Bianche incorporada dentro del Tour de Francia donde han pasado muchísimas cosas ha sido divertidísima dejadme en comentarios que os ha parecido la etapa de hoy que lectura sacáis de esta etapa 9 del Tour de Francia ya que estáis en la zona de los comentarios si queréis apoyar mi contenido dejándole un like y una suscripción pues os lo agradezco muchísimo estaremos hasta el final en este Tour de Francia no voy a todas las etapas voy a algunas con la empresa con la que trabajo pero un poco mira fijaos no se ve desde aquí pero estoy delante del puerto del Pladadet que subirán en unos días cubriremos las etapas de los Pirineos como en la primera semana así que suscribiros al canal que realmente vale la pena lanzemos las 5 cajas me gusta cuando tengo tiempo cuando queremos analizar bien las las etapas del Tour hacerlo con las 5 cajas que os hoy os adelanto que las 5 son verdes todas ellas porque hemos visto una etapa entretedinísima y la primera tiene que ir para el líder de la carrera para Tavei Pogacar que os ha parecido la etapa de Tavei que cierto si ves el vaso el vaso siempre a mi me gusta verlo medio lleno seguro que los ciclistas lo ven medio lleno en el caso de Pogacar si lo ves medio lleno ves como un Pogacar hoy era incombustible que ha lanzado 5, 6, 7 cambios de ritmo poniendo en jaque la carrera y si no ha abierto diferencia respecto al resto de sus rivales es porque el único corredor que ha sido capaz de responder no sin esfuerzo pero a todos y a cada uno de los cambios de ritmo planteados por Pogacar ha sido Vingegaard y cuando Vingegaard le cogía la rueda a Tavei pues seguía un rol defensivo no le entraba el relevo tenía que levantar el pie Tavei Pogacar porque no quería llevar la rueda a Vingegaard de gratis y esto significaba que los Red Bull, Remco y los Ineos acabasen entrando si hoy Vingegaard se pone a colaborar con Tavei Pogacar hoy los dos meten tiempo a cada uno de sus rivales así que en parte el vaso medio lleno para Tavei porque las fuerzas son increíbles hoy el otro día hablando con Nirman el director del Visma Elisabeth, tenéis esta entrevista en el blog de la etapa 5 o 4 que lancé me comentaba, somos totalmente conscientes que en esta primera semana del Tour de Francia el hombre batir es Pogacar ahora mismo Vingegaard está muy fuerte me comentaba el director del Visma, Vingegaard está muy fuerte pero Pogacar está un puntito más, hoy lo hemos visto, es decir, incombustible Tavei que tramos y tramos también arrancaba la moto, salía con mucha fuerza y Vingegaard también porque ha podido responder pero vaso medio lleno porque se lo he visto muy bien, vaso medio vacío si eres el UAE y quieres ser algo pesimista porque a pesar de la fuerza de Tavei, a pesar de todos los ataques no ha sido capaz de abrirle diferencia a ninguno de sus rivales pero por las circunstancias que se han dado, es fuertísimo el líder de la carrera que vamos a ver un momento vamos a hacer un vistazo a la clasificación general, aquí la estáis viendo con un Tavei Pogacar que lidera la carrera a 33 segundos se encuentra Remco Ebenepul que hoy le han perdonado la vida en diversas ocasiones ahora lo vamos a analizar y Vingegaard cerrando el pódium en tercera posición a 1 minuto 15 termina la primera semana Vingegaard a 1 minuto 15 después es cuarto primo Roglic, quinto Juan Ayuso, Almeida sexto, séptimo Carlos Rodríguez es decir, para mí habrá una batalla entre los tres primeros nombres veremos en montaña, Carlos Rodríguez acercan al nivel de Ebenepul pero yo creo que estos tres hombres de momento Tavei, Ebenepul y Vingegaard son los hombres que hoy se han visto más fuerte pero a lo largo de esta semana están un eslabón por encima del resto pues buenas sensaciones de Pogacar pero no habrá diferencias con sus principales rivales por lo que hemos comentado, por la caja verde que le voy a entregar hoy al equipo Wisma-Lisabai que han hecho un recital de cómo trabajar en equipo hoy no hace falta hoy que entreviste a Nierman, no hace falta hoy que entreviste al director del Wisma-Lisabai para saber cuál era el plan que tenían el plan estaba claro, hoy utilizaban todo su músculo para correr a la defensiva para no perder tiempo con un hombre, con Tavei Pogacar todo el músculo que tenían, Van Der Poel, muy bien, hay Van Der Poel Van Aert, muy bien, ahora fecha a Van Der Poel por el Wisma, no, Van Aert, excelente Kelderman también muy muy bien, Tratnik, pieza clave para acceder a la bicicleta cuando ha sufrido el pinchazo a Vingegaard, también el líder, muy bien Vingegaard Mateo Jordansson, estupendo hoy, el ciclista norteamericano hoy tenían quizás potencial para plantear la carrera y ser ofensivos sí, pero han preferido blindar a Pogacar, hay a Pogacar, a Vingegaard y todos los ataques de Pogacar que ha lanzado, muchos ha respondido Vingegaard en primera persona, pero en otros movimientos, Jorgensen a cerrar vuelvo con Pogacar también no estaba muy bien Guadalcanar por ahí, es decir, el equipo hoy tenía un plan y el plan era pues que Pogacar no les picase tiempo hablando el otro día, como os digo, con el director de Wisma me comentaba es que nosotros firmábamos antes del Tour, salir después de la etapa nueva es decir, concluir esta primera semana con 3 minutos con Pogacar después de lo que ha atravesado Vingegaard en los últimos meses si perdíamos 3 minutos en la primera semana sabiendo que Vingegaard va a ir ganando forma sabiendo que las etapas que le van bien a Vingegaard vienen al final firmábamos ceder 3 minutos con Tadej Pogacar no sé si esto es cierto o es solo marketing pero lo que os puedo decir es que Vingegaard hoy salva un día que era mejor para Pogacar, salva un día que quizás algunos le puedan criticar, seguramente en comentarios y os voy a leer críticas de Vingegaard que he sido muy defensivo, que no entraba al relevo de Ebenepul ni Pogacar, pues te pones en la piel de Vingegaard y dices, mi terreno tiene que llegar tiene sangre fría Vingegaard y sabe que está un minuto de Pogacar, cuando en teoría lo peor para él ha pasado esta primera semana con falta de ritmo de competición así que muy bien el Wisma hoy que si hay alguna escuela de ciclismo si hay alguna persona que esté viendo el vídeo que tiene alguna escuela de ciclismo os recomiendo que la etapa de hoy la descarguéis y la mostréis a los chavales jóvenes porque hoy como ha ocurrido el Wisma Elisabek es de chapo y después, algo también que me ha sorprendido del Wisma Elisabek y es que en diferentes ocasiones le han perdonado la vida a Remco de Ebenepul cuando Pogacar atacaba y respondía en algunos momentos Jonas Vingegaard se marchaban los dos por delante en algunos momentos se ha cortado incluso Remco de Ebenepul y renunciaba Vingegaard a entrarle al relevo a Pogacar en todo momento la obsesión del Wisma y de Rem y de Vingegaard era seguir la rueda de Pogacar nada más ni aprovechar para coger ventaja con sus rivales ni nada hoy le ha perdonado la vida en diferentes ocasiones Jonas Vingegaard a Remco de Ebenepul algo que me hace pensar que para Vingegaard en este tour tan solo hay un rival que es Tavei Pogacar que lo entiendo pero después del nivel de Remco me sorprende que Vingegaard no haya entrado en algunos momentos porque ha habido algunas ocasiones a colaborar con Pogacar para meterle tiempo a Roglic a Remco a Carlos y a los otros para Vingegaard y para el Wisma solo hay un rival y la lectura de la etapa de hoy la actitud del Wisma en el día de hoy lo deja clarísimo Caja verde también para Remco de Ebenepul como os decía es uno de los tres mosqueteles de este tour de Francia el gran interrogante siempre es qué pasará cuando llegue la tercera semana qué pasará cuando llevemos muchas etapas en las piernas va a ser capaz Remco de mantener esta regularidad sigo siendo escéptico porque lo tiene que demostrar pero ya ganó una vuelta a España donde fue regular cada día por lo tanto yo veo capaz que Remco esté en un nivel muy alto a lo largo de este tour de Francia veremos qué pasa pero de momento tenemos que juzgar lo que ha sucedido y hoy Remco ha sido muy ofensivo lanzando un cambio de ritmo a falta de 70 kilómetros para el final estando en el nivel de Vingegaard y de Pogacar que no es moco de pavo es el único que se entromete entre entre 3-3-2 un Remco de PN Club que en los últimos ataques de Pogacar es cierto que se ha cortado yo creo que en parte ha habido un momento en un tramo de este rato que no sé si se ha llegado a caer o le han cerrado la cuestión es que ha perdido tiempo y ha tenido que gastar un cartucho para cerrar el hueco perdido con el grupo de Pogacar y Vingegaard y a partir de ahí ya ha ido a contrapié y a la frescura que tenía anteriormente de salir a los cambios de ritmo de Pogacar ya no podía por el esfuerzo que ha tenido el esfuerzo de más que ha tenido que emplear para recuperar la distancia perdida con el pedotón bueno esto es por lo que hace la guerra de la clasificación general guerra campada ataques de Pogacar Vingegaard respondiendo con la bici de Tracnik Remco que también ha dado un par de escopetazos en algunos momentos de la carrera pero todo esto estaba transcurriendo a la vez que había una fuga por delante muy muy top donde finalmente el francés turguis se ha impuesto o sea que caja verde para Remco caja verde para el francés turguis que atención al dato desde 2019 no sucedía que en un mismo Tour de Francia tres ciclistas franceses eran capaces de levantar los brazos en el Tour de Francia y llevamos nueve etapas de la Gran Buclé de las cuales tres han sido vencidas por corredores franceses así que increíble los corredores galos se ganó Arkea ganó ¿quién más ganó? ganó DSM con Bardet y ahora se impone turguis que es un gran corredor hoy no ganan cualquiera pero con los nombres que estaba rodeado a mí no deja de sorprenderme déjame comentar lo que pensáis pero estaba estaba rodeado de los Peacock de Luzenko de Derek Jee que está super fuerte del campeón de España Aramburu es decir había mucha pólvora de Ben Gilly y de todos estos nombres quizás uno de los que pasaba más desapercibidos era turguis y se han puesto es un corredor que si veamos su palmarés segundo Don Sanremo es un buen clasicómano siendo pódium en diferentes ocasiones en carreras como la Courneous en el escuro es decir es un ciclista sólido en clásicas de un día en etapas como las de hoy pero ostras ha leído muy bien la carrera ha dejado hacer a los otros por ejemplo Luzenko el mismo el mismo enterrando sus posibilidades en el último kilómetro al echar abajo y cebándose demasiado con Jasper Stuyben Stuyben que estaba a punto de ganar pero claro la amplia falta de un kilómetro ya estaba muerto y ahí atacando también precipitadamente quizás Hillis y ha sabido leer muy bien la carrera aprovecharse de ser un perfil más bajo Turgis que ha lanzado un potente sprint en los últimos en los últimos metros y se ha impuesto a un pitcock y también por delante de Derek G así que impecable Turgis que es un corredor de estos que quizás está infalorado es un corredor de estos que hay tantos de este corte tan buenos que quizás pasamos algo desapercibido pero un corredor que te gana hoy y que tiene el historial de Turgis quizás deberíamos deberíamos y me incluyo el primero valorarlo más o verlo como un corredor de un eslabón más alto o al que quizás le pongo y la última caja es verde todas son verdes hoy porque hemos visto una etapa magnífica de ciclismo y es para la escapada porque a pesar de la velocidad del ritmo de la calidad de ataques que ha habido constantemente en el grupo de los favoritos la fuga no le han regalado absolutamente nada todo el rato rodando sobre el minuto 50 segundos incluso menos en algunos instantes de la carrera por detrás por delante del pelotón y aún así han resistido y eso es por los galgos que había en fuga seguramente me dejo alguno tiro de memoria pero estaba Pitcock estaba ¿sabes lo que es peculiar? que me he pasado el 80% de la etapa pensando que el que andaba en fuga por parte de Movistar era por supuesto Romo 1 y el otro era Lazcano porque claro como ahora el campeón de España es Aramburu lleva en el mismo Mayotti en cuanto a físico son parecidos me pensaba en todo momento que era Lazcano el que andaba en fuga y me he dado cuenta que era falta de 5 kilómetros para el final es terrible no sé si a alguien más le ha pasado he hecho el lío es lógico por el tema indumentaria de equipo pero me hago cuenta de 2 kilómetros y digo este tío Lazcano no pedalea así y usted dice que no es Lazcano que es Aramburu pues claro Aramburu campeón de España estaba Derek G que está muy fuerte en giro o sea un nivel unos galgos súper súper veloces y es por eso que han sido capaces de resistir incluso Van Der Poel atacado con Guilmai por detrás y algunos otros se ha formado un grupo perseguidor que trataba iba más fresco y querían echar abajo la escapada pero no ha podido el grupo de Van Der Poel de Guilmai o sea que esto subraya y remarca el mérito de esta escapada así que muy bien todos todos ellos bueno esto ha sido lo que ha dado si está el noveno etapa del Tour de Francia mañana día de descanso como yo ya descansé los últimos dos días porque estaba enfermo descansé del canal me refiero un poquito mientras me recuperaba digo mañana es día de descanso para los ciclistas pero la idea es lanzar vídeos sobre las cinco conclusiones de la primera semana del Tour de Francia ya que pensáis dejadme en los comentarios si os apetece y nos vemos en principio mañana chao ragazzi